¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Studio Team. ¡Comencemos! Así es, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de muros de ladrillo o tabique rojo, como lo conozcan, y algunos materiales pétreos. Muy bien, vamos a comenzar abriendo nuestro Asset Editor. Y nada más como dato, les dije ya en una de las clases que estamos viendo en este pequeño minicurso, que ya tenemos precargados texturas con Vray. Aquí hay algunos, si no aquí escribirían la palabra clave y les van a dar solo texturas de ese tipo. Pero bueno, aquí están todos los tipos de muros de ladrillo que vienen precargados. Vamos a darle clic y agregar a la escena. Y aquí pueden ver cómo se ve esa textura. Vamos a aplicarla para ver cómo se ve. Muy bien. Nada más vamos a elegir dos, los aplicamos Render y ya nos pasamos a crear nuestras propias texturas. Muy bien. Usamos este. Ahí lo tenemos. Obviamente vamos a escalarla. Nos sale uno. Y vamos a ver cómo se ve en Render. Ahí podemos ver la textura, una de las que tenemos. Se ve bastante bien para, si tienes prisa y ya quieres tener algunas ya precargadas. Esta, esta, vamos a usar una, esta. Este de negro o a ver, esta azulito. Ok, no me aparece como que, ahí está. Se ve que solo es un mapa y le agregaron aquí el tinte. Pero bueno, ya con calma pueden ver la configuración que tienen esas texturas, las propias que vienen con B-Ray. Ahí tenemos la textura, amigos. Muy bien. Ahora vamos a hacer una, si nosotros quisimos hacer una manual, vamos a hacerla. Para eso, vamos a ir con calma a todos. Vamos a descargar la misma textura. Ya después practiquen con la que sea que ustedes consigan. Nos vamos a ir aquí a textures.com. Vamos a poner Brick o Bricks. Y aquí hay una variedad muy padre de ladrillos que queramos usar. Y acabados de petreos, ¿no? ¿Cuál les agrada? Entonces, los usamos ahorita nada más, los que están aquí como PBR. Para no tener que crear el normal ni nada de eso con estas de aquí. Que están muy bien, pero las tienes que evitar. Estas ya vienen con sus mapas. Muy bien, por ejemplo, vamos a usar esta de aquí. ¿Les parece? Vamos a descargar aquí. Vamos a descargar el Displacement. Vamos a descargar el Normal. Y vamos a descargar el Rowness. Y el Ambient Occlusion. Perfecto. Nos quedan 9 créditos. Recuerden que cada día les dan regalos 15. Y de una vez vamos a descargar otra. Más como desgastado. Como este de aquí. ¿Les late? Este se ve bastante bien. Y lo mismo. Aquí. Displacement. Normal Map. Rowness. Y... Ambient Occlusion. Todavía tenemos para cargar otra más de piedras. Y hacemos un último ejercicio. Muy bien, amigos. Vamos a crear una textura nueva. Vamos a ponerle... Ladrillo o tabique. O como lo quieran ver. Uno. O Brick Uno. O como lo quieran llamar. Y vamos a cargar el primero. El Diffuse. Aquí está. De este. Vamos a ponerle... Bueno, ya está bien este tamaño. Ponganle el tamaño de la escala que quieran. Ya lo mapean una vez que lo apliquen. Y vamos a ponerlo aquí. Ahí tenemos donde está la textura. De este murito. Y lo que vamos a hacer es... Aquí. Ahí está la textura bastante bien. Vamos a irnos a... Floor. Y vamos a empezar a trabajar. Como ya lo hemos dicho antes. Un poquito de reflectividad. Lo subimos. Bajamos un poquito aquí. Glossness. Ahí está viendo nuestra textura. Vamos a irnos a... Bomb. Vamos a cargar de una vez el mapa. Aquí lo tenemos. Y nos regresamos un poquito. Ahí está. Ahí lo podemos ver. Vamos a subirle a 2. Ahí está. Perfecto. Y vamos a irnos a... Vamos a... Bueno. En reflexión. Voy a cargar... Un mapa. Pero voy a editarlo. De los que descargamos. Como Ambient Occlusion. Vamos a cargarlo. Vamos a irnos aquí. A Photoshop rapidísimo. Ahí lo tenemos. Rapidísimo. Tanto el Rowness. Como el Ambient Occlusion. Vamos a cargarlo. Quiero... Porque no tenemos mapa de reflectividad. Como tal. Y me interesa más que nada para el Gloss. Así que... Este voy a darle. Imagen Ajustes. Invertir. Porque yo quiero que todas las entrecalles. No brillen nada. Y solo brille... Un poquito la parte de la cara. Voy a... Duplicar. Lo voy a pegar en este. Voy a darle a multiplicar. Este voy a hacer lo mismo. Tantito apago aquí. Filtro. Filtro de Camera Raw. Necesito que se haga más negro todo. Un poquito. Algo así. Perfecto. Ahora sí mando este. Y lo voy bajando un poquito. A ver. Con eso puede ir bien. Listo. Combinamos visibles. Archivo. Guardar como. JPG. ¿Qué formato tienen? Creo que tienen formato TIFF. Sí, tienen formato TIFF. Voy a llamarle Gloss. Perfecto. Este lo vamos a cargar aquí. En Reflection. En Gloss. Vamos aquí a Bitmap. Y cuál es el nuevo que creamos. Este de aquí. Perfecto. Regresamos. Bien. Todavía podemos controlar la reflexión con este. Porque no cargamos un mapa de reflectividad. Que sería bueno tenerlo. Para que mejore un poco el tono. Ahorita vamos a trabajarlo así. Y nada más nos vamos a ir de nuevo aquí. Este vamos a bajarnos a Render Space Linear. Esto va a hacer que brille un poco más la textura. Perfecto. Y vamos a sacar nuestro Render así como está. Antes de trabajar Displacement. Antes de trabajar otro Model normal. Saquemos el Render. Ahí tenemos nuestra textura. Vamos a hacerla un poquito más grande. Vale. Con esto está bien. Y vamos a cambiar un poco la orientación. De nuestra iluminación. Vamos a hacer Render Interactivo. Nada más voy a bajar el tamaño. Para que no pese tanto. Perfecto. Ahí tenemos ya el Render en tiempo real. Y quiero mover la sombra. Vale. Con eso creo que se ve bastante bien. Voy a pausarlo. Y vamos a hacer de nuevo el Render. Así como está. Para guardarlo. Y compararlo con los cambios que se vienen ahorita. Perfecto. 1280. Y vámonos. Perfecto amigos. Y estando ahí. Vamos a activar este apartado. Vamos a guardar el Render dentro del archivo. No se guarda en una carpeta por fuera. Se guarda dentro de tu archivo de SketchUp. Estos ya los podemos borrar. Perfecto. Ahí va a estar. Vamos a sacar un Render nuevo. Vamos a... Antes de mover la cámara. Voy a darle a actualizar escena. Para que no se mueva la cámara. Y vamos a irnos a tocar la textura una vez más. Vamos a irnos aquí abajo. Vamos a irnos aquí. Este más. Add Attribute. Nos vamos a ir a Displacement. Perfecto. Activamos aquí. Y vamos a cargar el mapa. Que lo tenemos aquí. Perfecto. Ahí está bastante, bastante bien. Si le ponemos un 2. Si le ponemos un 5. Y vamos a ver si lo podemos ver en este de aquí. Un poco mejor. Ahí está. 5. Vamos a regresar a 0. ¿Vieron cómo bajó? Vamos a trabajar un 1 para empezar. Ir viendo que se nota. Y algo que deben saber. Si su textura está aplicada por dentro. No va a pasar absolutamente nada de diferente. Y vamos a sacar un Render. Ahí tenemos. Vamos a guardarlo. Para tener los dos. Vamos a ponerle este A. Y a este le ponemos B. ¿Alguien nota alguna diferencia? No hay ninguna diferencia. Antes de continuar lo que quería era el de decirlo del Displacement. Ya está puesto. Ya no muevan nada en ese apartado. El Bump. Lo tenemos como Bump Map. Vamos a bajarlo a Normal Map. Se va a cambiar un poquito aquí. Vean. Esto aquí como Paco Raro. Nos vamos a ir aquí. Y este lo vamos a pasar a este. Listo. Ya tenemos un mejor Normal. Y vamos a renderizar de nuevo esa parte. Antes de hacer lo que quiero hacer con el Displacement. Vamos a guardarlo. Y ahora. Este vamos a ponerle como es igual. A. Y este de abajo B. ¿Ven? La mejora. Este es el anterior. Este es el nuevo. Creo que mejoró bastante. ¿No? Ahora me gustó. Y todavía. Eso es normal o Bump. Como lo quieran ver. Ahora sí vamos a hacer lo que les dije. Necesitamos borrar. Esta cosa de aquí. Que es este muro. Vamos a tener que borrarlo. Vamos a darle una linita aquí. Se genera una nueva cara. Muy bien. Vamos a darle doble clic. Crear grupo. Y ya hecho grupo. Ahora sí vamos a aplicar la textura. Ahí mismo. No por dentro. Por dentro sería que. La cara hecha nueva. Bloque. Le diera doble clic. Y la puedo tocar así. Yo la apliqué por fuera. Regresamos a nuestro punto. Y vamos a sacar el render otra vez. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Se nota la diferencia. Este que tiene Displacement. Este es el normal. Vamos a enmarcarlo como A. B. No sé si notan el cambio. Aumenta bastante el volumen. Y solo es con uno. Vamos a ver qué pasa. Si le pusiéramos dos. Algo que quiero que sepan. Es que si no tienen mucha RAM. Les puede botar el programa. O pueden ver en BookSplash. Si usan el Displacement en áreas muy muy grandes. Ok. Nada más como detalle. O si lo exageran mucho. Me refiero aquí a exagerarlo. Me referiría a. Esto. Que ustedes le pusieran un 20. Por decir algo. Digo aquí se lo carga. Pero si lo aplico acá. Puede que tengan muchos muchos errores. Así que voy a darle un 2.5. Y vámonos a render. Ahí está amigos. Ya es como queda. Lo guardamos. Nada más hacer la diferencia. Es Displacement con muy poco. Aquí ya le agregamos más. Si ven avanza. Y tenemos un acabado bastante bastante bueno. Vamos a pasar rápido. Esto ya fue la versión de que. Muy explicado. Y de las otras texturas que cargamos. Lo voy a meter los mismos valores. Voy a cargarlos igualitos aquí. Como metimos cada una de las capas. Y voy a hacer la prueba de cada una. Ok. Muy bien amigos. Pues ahora sí. El mismo material. Vamos a sustituirlo. Ya estamos aquí. Obviamente en el Diffuse. Vamos a cambiarlo. Ya sea desde aquí. O desde aquí. Cambiar la textura. Damos clic. Vamos a poner la nueva. Ahí está. Perfecto. Vamos a ir cambiando aquí el Bomb. Vamos a cargar el de la otra. Aquí lo tenemos. Displacement. Igual vamos a cambiarlo. Aquí lo tenemos. Y nos vamos a ir a Reflection. Vamos a cambiar el Gloss. Aquí lo tenemos. Muy bien. Y simplemente vamos a trabajar con. Vamos a apagar tanto el Displacement. Vamos a hacer uno con uno. Y uno con el otro. Muy bien. Uno con puro Bomb. Tenemos ahí el 2. Vamos a irnos a esta escena. Render. Muy bien amigos. Así está con el puro Bomb. Como pueden ver. Se puede ver bonita. Es como. Tienen que optimizar los tiempos. No siempre es necesario. De hecho. Es muy raro que yo. Para mis clientes. Les entreguen con Displacement. Todo eso es súper real. Varía mucho los tiempos que tengan. Varía mucho también. El precio que estén pagando. Por sus renders. Y con puro Bomb. Se puede ver bastante bien su render. No es necesario que. A fuerzas recurran a un Displacement. A menos que si lo amerite. Tengan el tiempo. Y su equipo. Soporte. Todo tipo de texturas. Texturas y complejas. Que tengan ese tipo de mapa. Y vamos a activar el Displacement. Ahora. Como se quedó. Igual en 2.5. Igual podría ser en 1. Vamos a bajarnos a 1 primero. Obviamente este. Lo voy a guardar. Bueno. Todavía no. Lo voy a guardar aquí. Y vamos a sacar el render. Muy bien amigos. Ya vieron. Vean los detalles. Que bonito se ve. Vamos a guardarlo para comparar. A. B. Ahí está el anterior. Ahí está el nuevo. Vamos a acercarnos un poquito. Vean. Puro Boom. Con el Displacement. Vean estos detalles. Se ve muy chulo. Vean. Puro Boom. Displacement. Pero como les digo. Esto pesa bastante. No todas las texturas. Hay que exagerar el Displacement. A veces está bien así. Como les digo. Vamos a hacer uno con. Exagerarlo este. 2.5. Como tenemos el otro. Que el otro si ameritaba subirle más. Aquí. 2.5. Saquemos el render. Muy bien amigos. Ya vieron. Eso ya es demasiado exagerado. Hay gente que si puede decir. Ay me encantó. Así como se ve. Pero pues si es cuestión de gustas. Obviamente con el 1 es más que suficiente para esta textura. Y entre más les suban. Más va a tardar su render. Obviamente. Aquí pueden ver los tiempos. Un minuto. Dos minutos con 20. Dos minutos con 39 segundos. Cuanto tomó cada uno. Y esta es una imagen pequeña. Relativamente. Mínimo. Deben. Ya para entregas. A 4K. Sería lo ideal. Para que vean. Ambos ya tienen Displacement. Pero vean. Como se exagera muchísimo más. Se bota uno que otro. Pero ya es cuestión de gustos. Muy bien amigos. Y pues vamos a probar uno. Ya que no sea ladrillo. Una piedra. A ver que tal. Recordemos. Nos quedaron 7 todavía. Vamos a poder descargar todavía otras texturas. Vamos a poner de nuevo aquí. Brick. Y vamos a ver. Y vamos a ver las que están ya más como piedritas. Esto estaría interesante sacarlo. Pero bueno. Ahorita no voy a meter en ese. Algo como estas texturas. Sería bien sacar un juego con ese. Y que. Jugar con los brillos. Y no sé. Una. Ahorita de práctica. Esta. ¿Les late? Esta o esta. No sé. Esta a ver. Que tiene. Podemos jugar con los brillos. Vean. Aquí hay brillitos. Esos los queremos resaltar. Y ya saben. Ah. Lo malo es que está en una calidad muy baja. Pero bueno. A ver que podemos hacer. La gratis. Obviamente si la queremos pagar. Aquí están. Ahí está. Pero bueno. Ese. El. Normal. Ese de aquí. El displacement. Y. Hay hambre en Occlusion. Si nos dejan probar la de media. Pero no nos interesa. Pero con el row. Ese es más que suficiente. Vamos a combinarlas. Muy bien amigos. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a sustituir la textura. Empezando por el diffuse. Aquí tenemos el nuevo. Perfecto. No está tan mala la calidad de la textura. A esta distancia. Ya si la vemos aquí. Si se ve pixeleada. Pero podemos render esa distancia. El que tenemos marcado. Se va a ver bastante bien. Perfecto. Vamos a cambiar el bomb. Bueno antes de eso. Aquí si nos vamos a ir a modo floor. Ahí está. Para anotarlo un poco mejor. Cambiamos nuestro normal. Aquí tenemos. Perfecto. Y el displacement. Aquí lo tenemos. Muy muy bien. Y vamos a cambiar. Aquí. Este. Desactivamos. Vamos a trabajarlo. Ahorita si. Como sería. Si no tuviéramos mapa. Y solo fuera. Calculándolo. Con los mismos valores. Del mismo V-Ray. Aquí lo podemos hacer más mate. Bajando el gloss. Así deje modo. Y hagamos el render de prueba. Y también vamos a. Hacer la prueba. Sin el displacement. No quitemos el mapa. Solo apaguemos aquí tantito. Con puro pump. Muy bien amigos. Ahí ya terminado. Vamos a guardarlo aquí. Brilla. O sea. Se ve bonito la textura. Pero. Obviamente no se ve tan real. Como debería ser. Pareciera que. Pareciera que estuviera toda mojada. O toda barnizada. Es lo que vamos a hacer el cambio. Ahorita aquí. De que cambie ya metiendo el. El gloss. Vamos a ir más al mapa de reflexión. Aquí lo tenemos. Aquí no. Y vamos a sustituirlo. Por el que en verdad es. Este que yo creé. Entre este y este. Los junté para crear este. Nos regresamos un poco. Un poco. Y. Obviamente ahí lo activo. Vamos a ver la diferencia. Antes de meter el displacement también. Perfecto. Y ya saben que tenemos. Aquí lineal. Y aquí sería como el más real. Va a bajar un poco. Ahí está. Perfecto. Y también puedo subir aquí un poco más. El brillo. No tengo mapa aquí. Así que. Vamos a ver cómo queda. Ahí pueden ver amigos. Una de las diferencias. Vamos a guardarlo. Ya está terminando el tutorial ya casi. ¿Eh amigos? Saben que ya solo son prácticas de texturas. Ver cómo cambian los brillos. Vamos a irnos aquí. Y. Cambiar este también un poquito. Vamos a pasarnos a este. Aquí se debe ver una diferencia. Y. Ahorita se vería un poco mejor. Si también. Aquí metiéramos un mapa. Vamos a ver qué pasa. Si metiéramos el del ambient occlusion. Vamos a sacar nuestro render. Ahí pueden ver amigos. Cómo mejoró bastante el brillo. Ahora se ve mucho más natural. Vamos a guardarla. ¿Ven la diferencia? Así como si. A ese le agregáramos. La diferencia. Este que brillaba todo parejo. Ahora ya brilla por partes. Y ya vamos a culminar esto. Con el. Displacement. Que aquí está. Lo activamos. Ahorita con 1. 1.1.2. Ahí tenemos bien la textura. Vamos a sacar render. Y bueno amigos. ¿Cómo lo ven? Voy a guardarla. A. Contra la mejor anterior. Ven. Vean. Con volumen. Sin volumen. Me acerco un poco. Si vieron. Que hermoso se ve. Nada más es con 1. Obviamente es como les digo. No tienes que exagerarla siempre. Pero nada más ya por more. Voy a quitarle aquí. Vamos a sacarla con 2. De displacement. O el 2.5. Ok. Muchas veces aquí dicen. Ah. Se ve que no avanzó tanto aquí. Pero aquí cambia demasiado. Y pues. Vámonos a render. Para terminar este. Tutorial de hoy. Ok. Y bueno amigos. Chequen. Y eso que ni siquiera es una textura de alta resolución. Y vean que bonita se ve. Claro que estamos a full HD. Que en algunos casos puede ser un buen render. En esa resolución. Pero. Obviamente ya para entrega. Pues mínimo 4K. O similar. Porque hay renders que no precisamente tienen el formato. White screen. Puede ser un formato cuadrado. Pero en prueba proporciona 4K. Vean que bonito se ve. Aún así. Con este. Exagerándolos. Me gustó todavía más. Es el anterior. Es el nuevo. Nada más. Ah. Y vamos a compararlo contra. Este que está aquí. Vean. Cuando simplemente teníamos un boom. Y un ligero brillito aquí. Vean la magia. Ya vieron. Pues bueno amigos. Espero estén aprendiendo bastante. Espero les esté gustando. Con esto. Prácticamente no tienen pretextos para ninguna textura. Aquí en Vray. Y ya para que las siguientes clases. Ahora sí trabajemos la parte de. Ya un render completo. Ya la parte de ambientación. Todo esto. Ya es más. Tips de esta parte. Ya no. Ya no vais a trabajar con todas las texturas. Ya todo va a ir enfocado a. Iluminación. Diseño. Interiorismo. Ambientación. Este tipo de cosas. Son las que se van a estar tocando. En las siguientes clases. Espero que estén. Ya texturizando todo. Lo que es la casa. Lo que vamos a trabajar. Como escenas. Van a ser. Las. Ahor. Una vista. Hacia acá. De esta parte. Del patio. Trasero. Ahor. Una vista igual de este lado. Ay. Se traba esto. Viendo hacia acá. Obviamente el render va a tener la vista completa de la fachada. Vamos a estar trabajando ya en el interior. Unas vistas aquí. Vamos a generar un diseño bien de cocina por acá. Render de cocina. Es lo que vamos a estar trabajando ya en las siguientes clases. Espacios en específico. Ahor. Unas dos vistas de este cuarto principal. Donde va a generar un comedor y un área de estar. Igual de este lado. Tener un área de. Como otra sala. A lo mejor cuarto de juegos. Un estudio. Se puede generar varias cosas en esta habitación de aquí. Y ya después vamos a pasar a la parte de arriba. Para el diseño como de recámara. Una recámara aquí. De este lado no me interesa. Igual nada más hago un render por juego de luces. Pero no. Vamos a estar trabajando aquí. Una recámara. Así como en. Este lado. Una recámara de este lado. Tenemos muy muy buen espacio. Ya van a ser espacios. Los vamos a estar trabajando en las siguientes clases. De este pequeño curso que estoy llevando de Vray. Espero les esté gustando. Trato de mejorar cada vez más. Para que poco a poco. Estén más pudidos los tutoriales. En cuanto a Vray. Y pues ya saben. Traer la misma calidad que he traído. Y he ido mejorando con Lumion. Yo me despido. Yo soy Fran. Soy arquitecto. Soy gamer. Hasta luego. Y bye. Bye. Bien. ¡Suscríbete al canal!